A.F. 22 años. Estamos grabando la sesión para de todas maneras poder difundir el video a todos los agremiados o a los que soliciten de los que están dentro de la sesión poder visualizarlo nuevamente. Una vez más, bienvenidos y esperamos que les agrade la presentación. Gracias. Paul, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar presentes hoy acá. El observatorio, la finalidad es que ustedes puedan tener información no solo con los reportes semanales, sino que también puedan tener información histórica y que esta información les pueda permitir hacer análisis ya más personalizados de acuerdo a cada una de sus necesidades. como empresas exportadoras. En este sentido, hemos pensado en cuatro secciones fundamentales, que son las cajas. Esta sección de cajas nos va a dar el número de cajas o el volumen de cajas exportadas por países y por regiones. también tenemos la pestaña de infundes, que es un seguimiento a los infundes asimismo semanales. Esta información que está acá es el 2020. Tenemos 2021 hasta la semana 2. y también tenemos una desagregación por provincias. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a cómo hacemos la desagregación? También pueden hacérmela, no hay problema alguno. Acá tenemos también el precio spot. Y por último, tenemos unos cuantos indicadores que siempre son útiles y relevantes para solucionar cualquier duda, cualquier entrevista o simplemente para recordar las cifras. Entonces comencemos con las cajas. ¿Cuáles son las herramientas dentro de las cajas? Tenemos la variación semanal, la variación mensual. Esto significa la variación semanal es exactamente de la semana actual con respecto a la semana pasada. Y la mensual es exactamente lo mismo, pero con meses. Es decir, el mes actual en comparación al mes pasado. El anual no lo hemos incluido porque siempre está dentro de los reportes. También tenemos las semanas acumuladas hasta la fecha. En este caso, la semana que tenemos de corte dentro del observatorio es la semana 52. Y el número de cajas semanales que fueron exportadas durante la misma semana de corte. Estas son tarjetas informativas, se actualizan de manera automática. Cuando actualizamos la semana de información. Dentro de acá, como les comentaba, ya vamos a tener los países por semana, por año y por mes. Y por las desagregaciones de cajas más comunes, que son la 22XU, la 208 y las cajas orgánicas. Esta columna de aquí que dice total STD representa las cajas estandarizadas. Es decir, las 208 convertidas en 22XU. Y esto es lo que al final del día vemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una búsqueda de me invento un país, por ejemplo, yo podría ponerme aquí en la lupa. Esa lupa es un buscador general dentro de toda la tabla. Es decir, que me va a buscar cualquier objeto dentro de la tabla. Sea semana, país, año, mes o tipo de caja. En este caso voy a hacer la prueba con un país. Puede ser en mayúsculos o en minúsculas. Igual voy a coger otro para que se vea. Por ejemplo, Albania. Y la tabla automáticamente se va a filtrar por el país que he seleccionado. Y para poder visualizar la mayor cantidad de datos, le hemos limitado un número de previsualización de hasta 100 filas. En este caso, 100 semanas. Y ustedes van a poder visualizar toda la información histórica de Albania. Eso con respecto al buscador que busca dentro de toda la tabla de contenidos. Si ustedes quisieran filtrar por campos específicos, tienen aquí esta herramienta que se llama el filtro. Y aquí tienen las opciones de filtrado. Si ustedes quisieran todos los países en una semana específica, ustedes pueden decir. Bueno, yo quiero analizar cuál fue el volumen de exportación en la semana 14. Para todos los países. Para el año 2020. Y para el mes de junio. Tenía un filtro que seguramente no estaba exportando a Albania en esa semana. Que es algo que puede pasar. Hay países que pueden no exportar en una semana específica. Pero aquí tienen las cuatro herramientas de filtro. Que son la semana, el país, el año y el mes. Antes, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ingresar. El filtrado está un poco desordenado. Pero lo hemos podido arreglar y acomodar de esta manera. Bueno, si ustedes no quisieran visualizar todas las columnas. También pueden seleccionar el número de columnas que quieren ver. Si no les interesan las cajas orgánicas, por ejemplo. Y solo quieren ver las 208 y las 22XU. O, por el contrario, si no quisieran ver la desagregación. Sino que solo quisieran ver las cajas ya estandarizadas. Ustedes podrían hacerlo. Es decir, pueden agregar o quitar columnas y filas. Como ustedes deseen. Que en este caso voy a dejarlas todas otra vez. Este acá es justamente la herramienta para descargar la información. Y la información que se va a descargar es absolutamente toda la información que contiene la tabla. Es decir, toda la información que está cargada de todos los países para todas las semanas. Para todos los meses. Y ustedes se la pueden descargar para que la tengan dentro de sus registros institucionales. Asimismo, tenemos por regiones. Esta clasificación de las regiones. Eso sí lo decimos en los reportes. Entonces, al final del reporte estadístico semanal, tenemos la desagregación. La agregación de países a las regiones. A veces, por ejemplo, hay otras asociaciones que Medio Oriente y Asia suelen tener pequeñas variaciones en los países como se los agrupa. Por eso nosotros decimos cómo agrupamos Medio Oriente, cómo agrupamos Asia, cómo agrupamos Europa EFTA, etc. Eso está bastante detallado en los reportes. Y acá utilizamos eso. Esa agregación la mostramos aquí. Y si ustedes quisieran ver, por ejemplo, de la misma manera, Europa. Podrían usar el buscador dentro de toda la tabla de objetos. O si no, podrían filtrarla por región. Entonces, aquí tenemos todas las regiones. África, Asia, Cono Sur, Estados Unidos, Atlántico, Pacífico, Europa EFTA, Europa Este, Medio Oriente, Oceanía, Reino Unido, resto del mundo, Rusia, Mediterráneo y Norte de la Unión Europea. La tabla funciona exactamente igual. Y hay una opción adicional que pueden hacer dentro de esta tabla. Y es que si ustedes quisieran tener un orden distinto de previsualización, esto lo pueden hacer dándole clic al título de la tabla. Es decir, si yo quiero ordenar en forma ascendente, lo que tengo que dar es darle un clic a este objeto o al título de la semana y el orden se invierte. Pasa de ser descendente a ascendente. Esto es bastante útil para las semanas, para los campos numéricos, sobre todo. Para la semana, para los años y para los meses. Para el tipo de caja también funcionaría. Si ustedes quisieran ver cuál es la región que más exporta, por ejemplo. La que menos exporta o la que más exporta. En este caso es Rusia. A la que más exportamos, quise decir. Por semana. Y de la misma forma, la 208 y la orgánica. Que es Estados Unidos. Eso en cuanto a la pestañita de cajas. En Fundes funciona bastante similar. Tenemos también las tarjetas informativas. Las tarjetas informativas de variación semanal, variación mensual y variación anual. Estas variaciones, sí es importante mencionar que son las variaciones en función de Ecuador. No hacemos las variaciones con respecto a Guayas, los ríos ni el oro. Esta es la variación de los enfundes del promedio nacional. Este es un gráfico. Oh, se me pasó eso de ahí. Acá, en la parte de cajas. Tenemos un mapa de calor. Que va a indicar por concentración. Mientras más rojo sea el color. El valor significa que hacia ese destino están yendo mayor cantidad de cajas. O mayor volumen de cajas. En este caso Rusia. Y estos valores están empatados con los valores que tiene la semana en curso. Con los valores del reporte que ustedes reciben semanalmente. Con esos valores está sincronizado este mapa de calor. Es decir, este mapa de calor se va a sincronizar semana a semana. De acuerdo al volumen de exportación. Y por último. Acá tenemos también unos gráficos de tendencia. Cómo ha ido evolucionando la exportación a través del tiempo. Esto es también 2020. En la pestaña de enfundes. Les voy a comentar cómo hacemos un poco la desagregación. También nosotros, bueno, ante un esfuerzo conjunto de la asociación. Pudimos tener una muestra bastante interesante, representativa. Del nivel de enfundes. Y lo que hacemos es este nivel de enfundes. Ajustarlo por unos indicadores de productividad que tiene el INEC. Para poder conocer en promedio cómo difiere la productividad de las provincias. Y es así como sacamos estos indicadores. De las tres provincias que mayoritariamente producen banana. La tabla es el mismo objeto de las cajas. La funcionalidad es bastante similar. Podemos filtrar la tabla. En este caso, el único campo para filtrar es la semana. Debido a que los otros están. Ya los objetos no están en fila, sino que están en columnas. Entonces, de igual manera, ustedes pueden extender la visualización de la tabla. Para poder ver cómo evoluciona la productividad semana a semana. Y así mismo les damos guayas, los ríos y el oro. Dentro de la pestaña de precios. Es un ejercicio bastante similar. Y aquí lo que hacemos es llevar un seguimiento del precio spot. Este sí es diario. Aquí pueden encontrar el precio spot diario desde 2019. Desde exactamente abril de 2019. El 6 de abril de 2019. La funcionalidad de la tabla es exactamente la misma. Podemos filtrar. Aquí sí podemos filtrar por el día, por el mes y por el año que ustedes estén interesados en conocer cuál fue el precio spot. Podemos también visualizar las columnas que ustedes estén interesados. Por ejemplo, si no quieren ver la fecha. Porque tenemos la fecha separada en día, mes y año. Pueden quitarla. Y ya tener una visualización más limpia. En cuanto a la descarga de la información. Vamos a hacer ese ejercicio. Yo les comentaba que se descarga toda la información que está detrás de la tabla. Y no solo lo que ustedes filtran para visualizar. En este caso solo tienen que apretar aquí. Y la información se va a descargar automáticamente en su carpeta de descargas. Como CSV. Esto lo puede abrir Excel. Lo puede abrir si tienen Apple. Lo puede abrir Numbers. Y bueno, muchos Google Sheets. También lo puede abrir. Y para que ustedes puedan visualizar. Se baja absolutamente toda la información. Y está organizada. Ok. Y por último, hemos incluido una sección de indicadores. Que era lo que les comentaba. Que por ejemplo, aquí les mostramos. Cuál fue la exportación ya resumida en millones. Cuál fue la participación de la exportación dentro del PIB como porcentaje. Es decir, para 2007, la participación del banano, de la exportación de banano en el PIB fue 2.55%. La participación, en cambio, dentro del BAP sectorial, específicamente de agricultura, fue el 31.20%. Y la participación dentro de las exportaciones totales del Ecuador fue de 8.76%. Esto es interesante tenerlo de igual forma de manera histórica. Y si ustedes algún día necesitan el dato, lo pueden ver aquí. Hemos incluido unos gráficos de barra para que puedan tener conocimiento de cómo van variando estos indicadores a través del tiempo. También hemos incluido la exportación en millones de toneladas, la producción en millones de toneladas y las ventas. De igual forma, ustedes pueden verlo. Lo tenemos desde el año 2014. Y la superficie, hemos incluido las superficies plantadas en hectáreas, en edad productiva y la superficie cosechada, por si acaso ustedes necesiten ese dato. Acá también dentro de Enfundes, olvidaba que hay una pestaña que se llama Comparativo. Dentro del Comparativo, lo que analizamos es el enfunde de Ecuador, el enfunde de Colombia y el enfunde de Costa Rica. Esto también lo tenemos histórico. Pero está cargada la información desde el 2020. Hemos incluido un gráfico para que ustedes analicen la tendencia y cuál es la diferencia de producción entre los tres principales países productores de banano de acá de la región. Y eso es lo que les puedo mostrar del observatorio. No sé si, por ejemplo, ustedes quisieran que mostremos algún tipo de información adicional que ustedes consideren se pueda incluir, que consideren relevante. O si, por ejemplo, me dicen, mira, Paul, yo creo que podrías incluir no solo el 2020 para los enfundes, podrías incluir un poco más de información. Nosotros podríamos hacerlo. Entonces, si alguien tiene algún requerimiento adicional o alguna consulta, estoy aquí para aclararles con mucho gusto. Muchas gracias, Paul. Ahora aperturamos un poco para ustedes que tengan consultas y poder guiarlos dentro del observatorio de acuerdo a la información que ustedes necesiten para su análisis como equipo de trabajo dentro de sus empresas. Entonces, aquí dejamos el espacio para preguntas y respuestas. Pueden ponerlas en el chat, pueden alzar la mano y podemos hacer un ejercicio de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Por favor, Marianela. Hola, buenas tardes, José Antonio, Paul, todos. Mi consulta es, ¿no se puede ampliar un poco la escala del gráfico de enfundes? Porque la veo como un poco muy, o sea, no la veo muy demostrativa de la variación. Tal vez hacer como más grande el... Puedo acortar el eje izquierdo y, por ejemplo, poner que comience en 20 para que se amplíe la escala y puedan ver variaciones más claras. Ya, eso. Y la otra era, no podemos obtener información de otros países. Por ejemplo, tener toda la región, lo que es Latinoamérica. O sea, poder obtener los enfundes de Panamá. Sé que no son muy significativos, pero tal vez juntar todo lo que es el área dólar. República Dominicana, así sea. O sea, ver si de alguna manera podemos obtener esos datos. Guatemala, de hecho, es un jugador súper importante. Tener tal vez esos datos. Hemos hecho los acercamientos con las asociaciones con las que trabajamos incluso de manera conjunta. Muchos frentes. Es un esfuerzo que sí lo hacemos a medida que va pasando la semana. Tratando de conseguir los datos que más complementen el observatorio. Va a ser igual uno de los desafíos de este año. Poder tener más países. Es decir, que se va a ir ampliando nuevas informaciones en el observatorio. Se va a ir creciendo en variedad de información. Sí, por supuesto. Estamos en camino a incluir precios. Precios de referenciales de otros países. Y también vamos a incluir un resumen para que les sea un poco más útil, por ejemplo, saber el compilado del año por países para que lo puedan ver un poco mejor. Y lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es analizar la exportación de muchos otros países. Tal vez el nivel de enfundo es un poco complicado, pero sí que podríamos obtener datos de la exportación. Ya, eso me parece chévere, porque eso también sí ya es un indicador importante. Se va convirtiendo el año anterior, se va convirtiendo una referencia para el año posterior. El nivel de exportaciones por países. Entonces, bueno, sirve para análisis. Bueno, y en general, ver que la iniciativa está súper chévere y está súper bien la herramienta. Nada más irle incrementando más información para que sea como más diversa y uno pueda analizar más. Gracias. Gracias. Gracias, gente. Si hay alguien con alguna pregunta en el uso, tengo a Karen Pico alzada la mano. Karen. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todos. Soy ejecutiva de ventas de DP World. Entonces, en este caso, mi consulta va alineada si en los próximos adelantos que van a hacer, va a estar incluida también la participación por puerto o por ciudad en la que se embarque. Sí. Sí, Karen. Sí, sí, claro. También lo vamos a incluir. Con mucho gusto. Perfecto. Y esta participación va a ser también semanal, mensual y esa parte se lo va a poder descargar. Correcto. Sí, sin ningún problema. Va a ser exactamente que la misma tabla de objetos, lo que vamos a hacer es incluir aquí exportaciones por puerto. ¿Ok? Ah, perfecto. Esta modificación, ¿a partir de cuándo estaría disponible? Yo creo que desde la próxima semana, a partir del día lunes, ya está dentro del observatorio. Perfecto. Perfecto. Y con respecto al histórico del 2020, o sea, ¿a partir de 2021 o va a estar el histórico de lo que sucedió en el 2020 también? El histórico que está ahorita es del 2020. Absolutamente todo. Y de a partir de 2020 vamos a incluir más información, no la vamos a quitar. Es decir, lo que va a pasar a partir de 2021, que es la siguiente semana, es que aquí donde tenemos cajas, ya no solo va a haber, aquí tenemos la columna de año, lo que va a pasar es que va a haber 2021, tal como están aquí ya unos datos cargados, solo que estos datos son preliminares, aún no está en la semana completa todavía. Pero ya vamos a ir cargando poco a poco, lo que va a pasar es que la información se va acumulando. Por ejemplo, aquí tenemos de 2018 y vamos a seguir acumulando información en cuanto la tengamos lista. Creo que si no hay más consultas, estoy seguro que van a salir más consultas en el uso ya de la plataforma, lo cual sí sería bueno, Paul, que pongas tu correo, estadística.com.es en el chat, y que puedan acercarse e indicar en el momento del uso, esta socialización era para poderles presentar más que todo una herramienta que se ha desarrollado con el equipo estadístico para poder tener información rápida, dinámica, que puedan bajarla para el uso de sus reportes internos y su toma de decisiones. Ya con lo sugerido por parte de Karen, vamos a incluir esa pestaña y ya la tendremos habilitada desde la próxima semana. AEVE, 22 años.